Vamos a bailar con esta cumbia que le hemos bautizado como el concierto, el concierto de cumbia Un tema que le vamos a dedicar a conciertos sonideros que ve que le queda como anillo al dedo Un tema para mi canal el famoso bebé y toda la banda de San Pablo del Monte Tlaxcala Vamos a bailar el tema que hemos bautizado y el tema que se llama el concierto, el concierto de cumbia Así iniciamos aquí en el aniversario de la llama casi Vamos a iniciar, escúchala A bailar Vamos a iniciar con las cumbias con el sello de la casa Vamos a iniciar con una cumbia con el talento de Puebla, vamos a bailar el concierto de cumbia Escucha que sabor Sabrosa Chévere que chévere que chévere Vamos a bailar Zacatelco Las Galas Aniversario se lo llama casi Caricia Vamos a bailar Sabroso Empezamos hoy Cumbia Dice Caricia Vamos a bailar Vamos a bailar Se llama y se titula el concierto de cumbia Como dice Es el tema sabroso Para mis famosos copias de la palpacia El famoso de vos, mi canal es pelusa Para el diente y el papá Chorquino El ejo y el mongol, el cacho y el piscullo El pololo Para el famoso Richard Forastero y el famoso Yoban Me encantan el pichón Ese cara negro y el famoso pane La china Es el viaje al soñador Mi canal es blanca Siempre y para siempre contigo Caricia Los malditos banques Tienen el catorce papacito Carazos El voto de la banda de Santo Tobillo Los malditos siempre ganan en los cuadritos de San Techo Mi canal es tanto y el famoso Lago Para mi hermosa sonrisa Johnny Lucy cabicero de corazón Cabicero de corazón Vamos a bailar Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Esta noche los galletianos de la voz Mi canal es mamón de Tommy Marechela y Gichelita Todos los incorregibles de Calera El famoso Celso Hoy y siempre contigo Caricia Acatichas de Marluyce Iniciamos hoy Empezamos de bonita cumbia Llegó la banda que rifa en las calles de Santo Torillo Palitos y ferrallos de corazón Caricia Vamos a darle bonito Princesitas JG Ya nos acompaña la hermosa JG Panapan y Tema La famosa Poyis y Catimar La famosa Chely Siempre contigo de corazón Caricero soy Caricero de corazón Vamos a bailar Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere El famoso niño de la dióxica El famoso niño de la dióxica Gumbia La cateta tras cara como dice Venga la citarra Llegaron todas las bandas unidas mis guajanos de Santocho Los malditos invernales, los malditos barrios, mi canal es coño Otra cosa de corazón Abrazo Las calitas, la grita, niños y cerebro Siempre contigo vamos primero Los famosos descatos de Guamanda Mi canal, la chela, la chelita Los famosos chachalacos, los pequeños forever Disconocidos 13 Todos los insectos y cerebro La pata de Toltepe Una la banda de Toluca Mi canal, papázo, Jenny Y el famoso chico Chico a los chinos, choco traviesos Chicos forever tan boledas Siempre contigo Caricero Y se escatan los malditos infernales Esa noche El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar Caricia Se llama El concierto de Cuyas Un lápiz sin punta no puede escribir Como los malditos vagabundos nadie puede existir Mi canal es Zengas y el Mikey Pum Esa noche el 1 y 2, el famoso zorro y mi canal es luta Para el fanillo Ese pelirro cayó el famoso nariz Para el Lalo, Dani, Pacoallón y el famoso vicio Me canalé el pájaro y el famoso brebe Ese santiguino el famoso maglón Para el hombre y el famoso buitre El chapito, el zorimbo, el morigua Me canalé el masca y el famoso tris Para el Lendis la famosa maní Para el Lendis, viña mancho, el mancha y el zorra Los cabezos y el famoso inmortal Caricia La noche de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Vamos a bailar payapaya El concierto de cumbia El abrazo Caricia Vamos a bailar Para mi canal Papás Otoño Todos los niños 3 de acá La famosa y ese angelito Pegatón Ese cumbadita La hermosa y a mi les Mis pequeñas palabras Y para siempre con sabor Para mi canal El Bob Esponja El ingeniero en logística El abrazo Escúchala Vamos a bailar No te asustes, no pasa nada Llegó el famoso coyote Mi canal Torito Siempre contigo Caricia Asunciando su llegada Ajá Sí Vamos a bailar Para toda la banda De la lección sonridero Bienvenido al barrio de la Cruz La frontera más maldita Todos los malditos Yamancás y Zacatecos de las guerras Mi canal Vamos a ver Que las famosas carachacas Echale que el tirata Y el famoso Oka Para el perro y el muñeca Que es Maltabo Cisco Mi canal en TAC Y el famoso Freddy Cumbia Cumbia Abrazo El cubo y el guapo Ya nos acompañan mis niños Quinten Siempre de corazón Cantan claras y sin tepe Para chonquins niños Con varilla milen Mis pequeñas forever Siempre cariciados de corazón Soy cariciado de corazón Escúchala Ya nos acompañan mis niños De la miocición Alentico, Popo, Meity, Mochi, Chocorros El cocinio y toda la banda De Zacatecos de las bellas Un abrazo Vamos a bailar Cheve, boque, cheve, boque, cheve Cucu, cumbia Vamos a bailar Para el famoso Maraca Los rebeldes Toda la banda de Pepetitla Tlaxcala Siempre contigo de corazón Ya llegó mi enojo El famoso Sánico Y todos los inactivos de Javier Para la pequeña Michelle La banda de Zacatecos Tlaxcala Y su gran amor es Kevin Kevin Crayola Amor, 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 amor Vale, como dice ¡Abrazo! Toda la unión maldita Todos los reyes de Tlaxcala Los ratos, comas, malditos, infernales Misioneros de Contla Los malditos, llamacas y escartos de Guamata Al famoso tripa locas Los traviesos de la Lupita y Scottla Siempre de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa El famoso Cofi Todos los más muy Siempre contigo Caricia Vamos a bailar Con el bonito Caricia Cacacitos Tlaxcala Porca con la llan yamacas Siempre contigo de corazón Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Agoniza ya se va Saludos para toda la banda del famoso Kichi Dejadar el tabo y el famoso Charly Para el rogue, el huila El matías y el famoso chiquito Échamelos para acá Pa UN Para el trillo y de cabezas, zorra, ciñas, ese karate, cachate, quédate, para el perro y el pirata, pavo y bimis, siempre contigo. Caricia, cumbia, caricia. A la mañana se va, del cielo cayó un pañuelo bordado de mil colores. Esa noche cada esquina decía, panitos y perranes, nada más para los mejores, para la paz y hermosa. Los hermosos sonrisos y el pequeño Chris, el famoso escato, caricia de corazón. Caricia. Mi carna del pollo, todos los malditos Vázquez, el cholo, el cholito, mariloca, la hermosa ave, malditos Vázquez, se me ve catorce. Che va, para los locos trece allá en el cielo, el famoso Taviro, un saludo super especial, siempre contigo.